Música Bueno, pues vamos con este ejercicio. Nos dice que si queremos digitalizar las muestras obtenidas en la señal anterior, bueno, la señal anterior se está refiriendo a un ejercicio anterior, un ejercicio que además yo ya he hecho y está en el canal. De hecho, pues os pondré un enlace por aquí abajo, aparecerá, por si alguien quiere echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Entonces seguimos con este enunciado. Nos dice que, bueno, pues que primero tendremos que codificarlas. Así que nos preguntan que con cuántos bits habremos codificado cada muestra si hemos obtenido 4096 niveles diferentes de cuantificación. Y nos dan tres respuestas posibles. La A, 8 bits. B, 12 bits. O C, 16 bits. Evidentemente, pues solamente una de ellas va a ser la correcta, ¿de acuerdo? Entonces, pues es muy sencillo. Es muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es plantear una exponencial, una ecuación exponencial en la que nosotros lo que vamos a decir es, vamos a ver, estos 4096 niveles de cuantificación, vamos a intentar expresarles como una potencia en base 2. 2 elevado a x es igual a 4096. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es coger este numerito 4096 y le vamos a factorizar, es decir, descomponer en sus factores primos, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos que si cogemos 4096 y lo dividimos entre 2, nos da 2048 entre 2024, entre 2512, entre 2256, entre 228, entre 264, entre 232, entre 216, entre 28, entre 24, entre 222 y 2 entre 2, evidentemente 1. Es decir, que el numerito 4096 le podemos expresar como 2 elevado a, contamos los 2 que hay aquí y nos salen 12. Es decir, que 4096 y 2 elevado a 12 es exactamente lo mismo, no solamente que lo hemos expresado, insisto, pues como una potencia en base 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora cogeremos y diremos que 2 elevado a x es igual, donde ponía 4096, ponemos 2 elevado a 12, y es evidente que si uno se fija en esto, se preguntará, bueno, ¿y cuánto vale la x? Y es que nosotros es lo que queremos hallar. Pues es evidente, insisto, que para que lo de la izquierda sea igual que lo de la derecha y viceversa, que lo de la derecha sea igual a lo de la izquierda, es evidente que esta x ha de valer 12 bits, lógicamente, ¿no? Para que sea igual, si tiene la misma base y este exponente es 12, pues por narices, ¿verdad? Esta x tiene que valer 12, ¿eh? Entonces nos quedará x igual a 12 bits, es decir, que la respuesta correcta a este ejercicio sería la b, ¿eh? Serían estos 12 bits. De esta forma daremos respuesta a este ejercicio. Bueno, vamos a tratar de نفسarlo.